Vamos a hablar en este video, en este compartir, un poquito sobre las vías de integración y desintegración de los eneotipos, lo que también se conoce con el término de descentrarse o descentrarse, así también se le suele denominar. Bueno, les explicaba cómo las alas son el complemento perfecto para que pueda haber armonía y equilibrio, es decir, las alas vienen siendo el complemento perfecto de lo que le falta a cada uno de los eneotipos para poderse expresar de una manera saludable, de una manera sana, como se le dice tradicionalmente en el eneagrama, y para que la persona pueda, a través de la saturación, a través de haberse saturado de su oscuridad, porque como decía Carl Jung, y es algo en lo que yo creo profundamente, y es hasta que uno no conquista, no conoce y conquista su oscuridad, no podrá valorar caminar en dirección y lograr y conquistar su propia luz, o sea que primero hay que conquistar la oscuridad para poder conectarse con su propia luz, eso es algo de lo que yo estoy convencido, la vida me lo ha mostrado, me lo ha enseñado de mil maneras, para mí es una verdad absoluta, es una verdad total, es necesario conectar con nuestra oscuridad, hay que conocerla, hay que conquistarla, hay que trascenderla, y dentro de ese proceso necesitamos primero la saturación, segundo las alas, para poder integrarnos en una mejor versión de nosotros. Entonces me gustaría que también esta conversación nos sirva, digamos, para poder entender cuál es el destino a que está llamado cada uno de los eneatipos, en qué se ha de convertir cada uno de los nueve eneatipos. Dicho de esa manera, entonces podríamos decirlo así, podríamos mirarlo desde esta perspectiva.